...y indígenas. Algunas personas aseguran haberlos visto con sus propios ojos, mientras que una gran mayoría esperamos encontrarlos solo en las películas de terror. Si uno se encuentra cara a cara con uno de estos extraños insectos, le cuesta creer que su planeta de origen sea nuestro. En ciencia ficción, a esta criatura se le ha denominado como insecto-vírigo. En el mundo real, se la conoce como mantis religiosa. ¡Gracias! 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 Estas son unas datas La guerra ya la Следa En el chile de la noche, serenitimos, buenos aplausos, es un dicho, serenitimos, me encanta, y bienvenidos a los bailarines.